Bienvenidos a este primer vídeo tutorial de Outriders y digo primero porque vamos a tener varios tutoriales en vez de hacerlo todo en uno vamos a repartir un poquito la información tendremos tutoriales de sistema de combate y de la interfaz de las clases de personajes y ramas de habilidades como combatir a los enemigos como conseguir legendarias creación de build de todo en este primer tutorial pues hablaremos concretamente de la interfaz del sistema de controles básico y de combate pero cuidado porque también os voy a dar algunos consejos que os va a venir muy bien y si tenéis alguna duda dejadlo en los comentarios que aquí voy a estar yo y dicho lo dicho vamos al lío vamos a empezar por lo más básico de todos los juegos en esta ocasión tenemos radar justamente arriba a la izquierda debajo del radar tenemos siempre la misión y luego muy importante porque voy a mencionar un botón que yo creo que deberían de incluirlo en todos los juegos ten en cuenta que puede ser misiones individuales o incluso grupales y ahora si os fijáis en la parte superior donde pone categoría del mundo 5 la categoría del mundo son como niveles de dificultad que a medida que se va rellenando podremos optar por otra categoría superior en cada categoría que subamos pues vamos a tener enemigos que tienen mayor nivel pero también vamos a tener recompensas mejores y ya que hemos mencionado las categorías quiero que lo veáis realmente todo el mundo empieza por la categoría del mundo 1 y a medida que va aumentando el progreso puede optar por otras categorías diferentes como he mencionado fijaros que esta sería la categoría de historia fácil normal difícil yo ya estoy en la categoría del mundo 5 donde el nivel de los enemigos por ejemplo aumenta en más 2 e incluso aumenta una probabilidad de objeto legendario en un 25% podemos cambiar entre las diferentes categorías dependiendo de nuestro nivel de jugabilidad y si queréis que el propio juego te cambie de categoría tiene que tener marcado esta opción de aquí abajo que pone establecer rango máximo automáticamente si de esta forma cada vez que aumentemos el progreso de la categoría del mundo él sólo va a cambiar os recomiendo dejarlo en sí de esa forma pues no estamos pendientes y cada vez pues vamos a tener mayor dificultad pero mayores recompensas sigamos la parte de abajo de izquierda a derecha si os fijáis aparece un pequeño icono que representa el golpe cuerpo a cuerpo que vaya a ver después la vida de nuestro personaje luego justo en el centro tenemos tres habilidades que luego voy a enseñar cómo se pueden cambiar pero si os fijáis para ello vamos a utilizar los botones l1 y r1 que también veremos pero tranquilo porque todo lo vamos a ver y por último en el lado derecho tenemos las armas que estamos utilizando y el cargador esta es la parte básica de la interfaz y ahora toca pues el sistema de controles perfecto ahora toca los controles básicos y de combate también pero si os fijáis en la parte de abajo he quitado las habilidades para que para que sepáis cómo se pueden poner pues bien para ello primero vamos a utilizar el botón central del mando para poder abrir el menú del personaje no preocuparos porque el menú completo lo mostraré en otros vídeos diferentes pero en esta ocasión prefiero que veáis cómo se activa no vamos a habilidades si os fijáis aquí ya tengo cuatro habilidades desbloqueadas que a medida que va progresando en el juego va desbloqueando para asignar las habilidades simplemente tenemos que seleccionar cada una que yo quiera pero en orden primero se selecciona en l1 el segundo en l1 con r1 y el tercero con r1 por tanto yo por ejemplo en el primero quiero seleccionar esta habilidad lo selecciono y ya está asignado en el segundo por ejemplo quiero los proyectiles corruptos y por último quiero los cohetes fijaros que va asignando por orden si yo por ejemplo quiero quitar una habilidad simplemente la selecciono de nuevo y pongo la que yo quiera en este caso ya pues tendríamos las tres habilidades asignadas vamos a empezar con los controles de la parte superior del mando como siempre cualquier chute l2 para apuntar y r2 para disparar y en el caso de que queramos cambiar de hombro a la hora de apuntar simplemente con el l2 pulsado vamos a darle al chute izquierdo hacia adentro de esa forma podemos cambiar de hombro quiero que sepáis que también podemos disparar sin tener que apuntar por tanto si presionamos r2 vamos a disparar con l1 utilizaremos la habilidad que hemos asignado l1 por ejemplo en esta ocasión con mi personaje pues tendré esta habilidad con r1 igual la tercera habilidad y si presionamos los dos l1 y r1 tendremos la habilidad pues del centro la que hayamos asignado por ejemplo en ocasión tenemos una habilidad bastante bastante patente tío si os fijáis las habilidades van recargando poco a poco así que no preocuparos porque simplemente es estar atento a vuestras habilidades que estén activas o no por ejemplo en esta ocasión tenemos la habilidad del centro que está recargando mientras que la habilidad de l1 y r1 ya la tenemos recargada os quiero comentar un detalle si nosotros solamente presionamos l1 con un solo toque va a lanzar la habilidad pues lo más cerca posible del personaje sin embargo hay ciertas habilidades que al mantener l1 te da la posibilidad pues de colocarlo donde tú quieras en esta ocasión si yo mantengo l1 si os fijáis todavía no lo he soltado suelto l1 y en esta ocasión me permite apuntar y cancelar igualmente por ejemplo yo puedo apuntar para que esta habilidad se sitúe en esta localización por ejemplo le doy a r2 para lanzarlo y lo tenemos sin embargo hay otras habilidades como por ejemplo mi lanzacohete que no puedo posicionarlo siempre va a situarse en un radio de sobre un metro alrededor mía fijaros lo mantengo presionado y aún así se coloca ya depende de la habilidad de cada uno se podrá colocar o no vamos a continuar por la parte de los yotis ya que lo hemos mencionado y es muy fácil porque simplemente para poder correr como casi todos los juegos presionamos el yotis izquierdo hacia adentro para poder correr un detalle que quería mencionar en cuanto al movimiento a la hora de correr pues tiene como una especie de desenfoque que está activado de forma automática y varias personas me han dicho que se marean yo igualmente también me mareo cuando llevo un rato para quitar este desenfoque que estáis comprobando ahora mismo aquí simplemente nos vamos al menú de opciones con el botón de opción nos vamos a la parte de pantalla y justo aquí aparece desenfoque de movimiento está en activar le damos una vez a la x lo dejamos en desactivar intentamos salir guardamos con la x y ya no tenemos desenfoque y yo por ejemplo prefiero de esta forma os lo digo más que nada porque el desenfoque está activado desde el principio continuamos por la cruceta y en esta ocasión un detalle que me encanta de este juego que deberían de aplicarlo en muchos otros es que como tenemos una misión activada ahora mismo como estáis comprobando la de reunión si nosotros le damos la cruceta hacia arriba el propio juego te va a indicar todo el recorrido que tiene que realizar fijaros vale pues yo tendría que seguir este recorrido para poder llegar a mi objetivo al cabo de un tiempo desaparece este indicador entonces le volvemos a dar la cruceta hacia la izquierda pues tendremos los emotes simplemente lo mantenemos presionado y con el joystick derecho podemos seleccionar cualquiera de ellos simplemente dejarlo indicado y soltamos ya la cruceta hacia la derecha tendríamos el panel contextual y por último la cruceta hacia abajo sería la recogida automática del objeto ya que mencionado ante el joystick izquierdo pues menciono también el joystick derecho que sirve para hacer un golpe cuerpo a cuerpo fijaros que al presionar hacia adentro el joystick derecho simplemente vamos a realizar un golpe cuerpo a cuerpo depende del personaje pues realizaremos una cosa u otra en mi caso por ejemplo hielo con en la acción sin embargo podemos utilizar una combinación de carrera con cuerpo a cuerpo para realizar otro golpe diferente por ejemplo en esta ocasión salimos corriendo y presionamos el joystick derecho hacia adentro para realizar este tipo de golpes por ejemplo con el cuadrado podremos recargar el arma o bien interactuar con objeto o personaje por ejemplo en esta ocasión si tenemos una caja de munición tenemos que mantener cuadrado para poder reponer sin embargo si le damos solamente un toque vamos a recargar nuestra arma cuando necesita munición en el caso del triángulo sirve para cambiar entre las armas principales por ejemplo si presionamos solamente una vez vamos a cambiar entre las principales sin embargo si queremos utilizar la pistola simplemente dejamos presionado triángulo y de esa forma pues ya lo tendremos volvemos a pulsar triángulo una vez para volver a las armas principales en el caso del círculo pues aparte de cancelar cinemática o intentar avanzar en las conversaciones en el tema de combate y movimiento lo tendremos para poder rodar hacia adelante izquierda derecho hacia atrás donde queráis podéis rodar pero también se puede utilizar para asaltar obstáculos ten en cuenta un detalle en este juego que no me gusta demasiado y es que no puede escalar cualquier parte tiene que ser más o menos una altura de medio cuerpo como estoy comprobando ahora mismo aquí apenas tiene verticalidad en cuanto a la hora de escalar obstáculos más o menos tiene que ser como medio cuerpo o un pelín poquito más para arriba y como último botón tenemos la equis para poder cubrirnos o muy importante que atendáis a esto porque no hace falta que lleguemos hasta el punto donde queremos cubrirnos y os fijáis si me acerca a un obstáculo que sea más o menos lineal podemos cubrirnos movernos hacia un lado hacia otro incluso podría moverme por la parte de arriba saltando el obstáculo con el círculo como estáis viendo ahora mismo no en todos los lugares nos podemos cubrir ahora muy importante dos consejos que os voy a dar en cuanto a la hora de cubrirse podemos cubrirnos justo justo mientras que vamos corriendo y vamos en dirección a un punto de cobertura por ejemplo fijaros en la parte de ahí delante voy a salir corriendo pero ya la equis y el solo se tira le ha dado a la equis mucho antes voy cubriendo le doy a la equis y el solo ya avanza hasta cubrirse y lo segundo que tiene que tener en cuenta que podemos cambiar de cobertura pero tenemos que mantener presionado la equis no podemos darle una vez porque si le damos una vez fijaros lo que ocurre le damos una vez y él solo se quita sin embargo si quiero cambiarme de cobertura simplemente mantengo pulsado la equis señalando hasta qué punto tiene un límite de movimiento a la hora de cubrirse es decir más o menos sobre unos 10 metros alrededor podemos nosotros cubrirnos y mantenemos la equis presionado para ello apuntamos presionamos equis y el solo se mueve al lugar intentar siempre para que no haya problema estar siempre en uno de los extremos del obstáculo por ejemplo en esta ocasión pulso equis y el solo se mueve por la esquina lo digo más que nada porque si lo hacemos desde el centro vamos a estar más expuestos ya que tenemos que saltar el obstáculo fijaros ahí estaríamos más expuestos al enemigo vale creo que no se me olvida nada en cuanto al sistema de controles básicos y de combate y ahora vamos a ver un ejemplo de combate contra los enemigos ahora voy a poner un ejemplo de combate utilizando todos los controles que he explicado antes y en esta ocasión voy a repetir una misión que ya tenía hecha pero bueno por lo menos así podemos ver de qué va el asunto vamos a utilizar cobertura a las habilidades combate cuerpo a cuerpo si es que no me matan y bueno vamos a cancelar esto para que no haga ningún tipo de spoiler perfecto pues vamos a darle un poquito de cañita a esta gente vamos a empezar ya con la habilidad de lanzamisiles como estoy comprobando y vamos a colocar aquí el cañonaco a ver con l1 vamos a buscar un poquito más de cobertura mientras que el francotirador está ahí entretenido a ver la disparado si está disparado vale uno menos y aquí cuidado con los enemigos porque tienen bastante buena y a a mi parecer en cuanto al tema de flanquear cuidado rápido 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 perfecto vamos a cambiar de cobertura como estáis viendo aquí con el equi presionado y aquí a la derecha cuidado que nos pueden pillar bastante rodamos y este vamos a utilizar un golpe podemos utilizar la combinación de ambos nos guardamos porque nos van a machacar utilizamos de nuevo las habilidades fijaros cómo va recargando cambiamos de nuevo y colocamos de nuevo la habilidad un poquito más adelante ahí está tenemos un franco tirado ya allí al fondo así que vamos a intentar aniquilarlo l1 más r1 para la habilidad central en mi caso bueno es bastante potente a ver si se asoma un poquito y no lo he cargado vamos por el resto pero antes vamos a cambiar aquí perfecto a ver compañero y misilaco que viene por ahí unos cuantos a ver si llegas allí ahí está perfecto vamos rápido vale dos más por la izquierda cuidado con este vale congelado y a por él os recuerdo que en los siguientes vídeos hablaremos también de las clases de personajes que hay que hay cuatro por cierto y también de bueno rama de de habilidades que tiene cada uno y a ver cuál os gusta más en mi caso voy a dejarlo como sorpresa si queréis dejarme en los comentarios qué tipo de clases he escogido a ver si estáis puesto con la información del juego perfecto y vamos a cambiar de cobertura vamos a ir avanzando poco a poco os recomiendo que no vayáis muy a lo loco a no ser que sea pues enemigo de un nivel parecido al vuestro o bajo claro y segundo golpe vale perfecto y ya tendríamos esta parte vamos es sencillo una misión bastante sencilla que yo quería mostrar si queréis interactuar con algún objeto por ejemplo la munición se recoge de forma automática a no ser que sea en una caja que tenemos que presionar cuadrados o por ejemplo esto que estáis viendo ahora mismo aquí que sirve para recolectar para como un tipo de mineral que se utiliza luego para mejora de armas de acuerdo así que muy atento a todo lo que vais viendo durante vuestro escenario porque la verdad que merece la pena que echéis cuenta de todo lo que os vaya encontrando objeto aunque no valga para nada pero luego podéis venderlo hay algunos objetos que tenemos que recoger directamente del suelo como por ejemplo en este caso este objeto de aquí con el que tenemos que interactuar ya que forma parte de la misión en esta ocasión tenemos un enemigo bastante poderoso que no quiero hacer ningún tipo de spoiler porque ya hablaremos también en un vídeo sobre este tipo de enemigos pero la verdad que está bastante curioso cada uno con sus propias habilidades por ejemplo este utiliza el fuego como estoy comprobando y ya os explicaré cómo poder combatirlo de acuerdo eso va a ser en otro vídeo diferente ahora mismo quiero que simplemente veáis los controles más básicos a ver a ver compañero aquí con los milacos y así no me revienta perfecto vamos, vamos, vamos aquí la habilidad podemos disparar como estoy comprobando ahora mismo aquí sin tener que apuntar cuidado, cuidado a ver a ver a ver vale, perfecto ahora tenemos que utilizarlo justamente cuando está rellenando esa barra y así podemos reventarlo vamos y ahora vamos, 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 vamos muerto, muertico vale, vamos a cubrirnos porque queda un par de ellos venga, birro asómate venga, un poquito ahí está bueno espero que os haya gustado este primer vídeo tutorial y recordar que vamos a seguir trayendo más tutoriales diferentes cualquier duda en los comentarios y nos vemos en otro vídeo chao